¡Fumos en mar! 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 ¿Qué es esto? ¡Fumos en mar! 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 ¡Sontea! ¡Sontea! ¡Ey! ¡Ey, amén! ¿Qué es esto? ¡Luca! ¡Oh, bote! ¡Joya, testa! ¡Joya, testa! ¡Esta! ¡Joya, izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Derecha! ¡Sontea! ¡Esta vez! ¡Sontea! 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 ¡Merende otra vez! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Cintura! 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 ¡Joya! 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 ¡Rápido! 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 Esta vez, base, base La base aquí ¿Están preparados? ¡Ey, K! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Y! ¡Lap! ¡Lap! ¡Bam bam 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 bam! ¡Y cambio! ¡Gonza! 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 ¡Ven a todos! ¡Hoya! ¡Hoya! ¡Ven! ¡Y! Esta izquierda y cambio de pie Ahora recuerden, agáchense Aquí Recuerden, arriba ¡Déjame! ¡Op! ¡Op! ¡Y! ¡Desta! ¡Roya! ¡Op! ¡Y! ¡Desta! ¡Roya! ¡Op! ¡Y! ¡Desta! ¡Roya! ¡Op! ¡Desta! ¡Op! ¡Dos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Abajo! 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 ¡No! ¡Dos! ¡A allá! ¡A allá! ¡Derecha! ¡Dipierta! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Gracias!